Creo que ha llegado Ese momento Ya no hay monstruos en el cuento Ya no hay sombra en la pared Piso firme en mi irada hacia el frente Con tu traje transparente Ahora el miedo ya se fue Puedo ser lo que quise ser Puedo ver lo que quise ver Creo que ha llegado mi momento Los fantasmas ya son buenos No me tengo que esconder Tomo aliento, respiro con fuerza La princesa ahora es valiente No se asusta ya lo ves Puedo ser lo que quise ser Puedo ver lo que quise ver Levántate y mírate Que puede ser real El cuento y su final Levántate y quírate Ya tienes claridad Decide tú el final Creo que ha llegado mi momento Ya no hay monstruos en el cuento Ya no hay sombra en la pared Tomo aliento, respiro con fuerza La princesa ahora es valiente No se asusta ya lo ves Puedo ser lo que quise ser Y puedo ver lo que quise ver Tomo aliento, respiro con proceedings No se asusta ya lo ves Levántate y mírate que puede ser real El cuento y su final Levántate y quiere ser Ya tienes claridad, decidete al final Creo que ha llegado ese momento Ya no hay monstruos en el cuento Ya no hay sombra en la pared